Música Bueno, macho, ¿usted esperaba que iba a conseguir el valor de la paz? Para mí fue una sorpresa Bueno, eso nadie se lo espera ¿Tus cinco hijos siempre te han apoyado? Sí, lo habrás pasado mal, pero siempre me habían apoyado Sí, la familia siempre te apoya Sí Bueno, tú que has estado 27 años en la cárcel, ¿cómo fue tu experiencia? Uf, cuido de la rosa la verdad, tanto tiempo, si puedes ver a mi familia, cuido de la rosa Bueno, muchas gracias Nelson por venir aquí a mi casa Mi casa es tu casa Gracias, tú Venga, vamos a visitarlo Vamos Hola, buenos días, bienvenido a mi programa Ana Rosa Hoy tenemos con nosotros a Gloria Fuerte, que nos va a hablar sobre su carrera y su vida Un fuerte aplauso Hola, muy buena Hola, buenos días Bueno, empezamos ¿Cuándo nací? Nací el 28 de julio de 1917 en la calle Espada, de famoso barrio Agapear, Madrid ¿Cuál fue tu primer libro de poema? ¿Cuál fue tu primer libro de poema? Fue a los 27 años en la isla Lulada ¿Cuál fue tu primer libro de poema? ¿Cuál fue tu primer libro de poema? ¿Cuál fue tu primer libro de poema? La muertrima de a los 15 años y la misma ¿Nos puede preguntar un libro de poema? Sí, este se llamaba en la muda y pecho, en la muda y pecho hay un pájaro encargado, cuando lo veo se asusta, a los días cuando salto, en la muda y pecho hay un pájaro encargado, cuando lo veo se asusta, es un espantapájaro, muchas gracias por invitarme a este programa ¡Cantapájaro, Viva! ¡Cantapájaro, Viva! ¡A la muda y pecho! ¡Gracias! ¡Estamos aquí el nuevo Dati Flo! ¡Hola Dati! ¡Hola Flo! ¡A mi dedo tenemos a la colaboradora Alessandra! ¡Hola Tarni! Y a mi izquierda tenemos a Rigoberta Meñez ¡Hola, buenas tardes! Vamos a hacerte un par de preguntas Vamos a... ¿Cómo te definís como mujer? Soy una mujer indígena Bueno, Rigoberta, cuéntanos cuando recibiste el premio Nobel de la Paz Bueno, pues... en 1992. ¿En qué empezaste a trabajar? En la política de Guatemala, para que todo no vaya a Guatepeón. Gracias. Nada. ¡Nos amamos publicidad! Ponernos a más barato, para que con alguien haya sido. Después de las duras de las comunicaciones del segundo estrella, estas son las dos ofertas. Una son dos millones de euros. Y la otra... Pero ¿por qué a mí con los maestros tan bonitos que tenemos? No. 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 ¿En qué año te metieron? Me metieron en el último de julio a principios de agosto, en 1936. ¿Por qué escribiste Bodas de Sangre? Porque en 1933 ganó el gobierno y el país vivió una época de vivencia. ¿A por ser el escritor tenía algún oficio más? Sí, era poeta, dramaturgo y prosista español. Seguiremos después por entrevistas y nos vamos a publicar. Niños, cuidado con lo que hacéis, que voy a hacer por el norte. He traído la resolución a nuestros problemas de la mitad. El visto concordia, el visto que te trae la paz. Pisto concordia, el visto que te trae la paz. Pero ¿por qué a mí si llevo toda la vida con ello? Papi, ¿dónde vamos a hacer el ensayo de vacaciones? O sea, ¿dónde queráis? Bueno, pues he pensado de ir a esquivar a Vaqueira. ¡Yupi! ¡Súper bien! ¿Qué desean los señores para comer? Por favor, me ofende. ¡Gaspacho gourmet! ¡El perfecto para comer! ¡Hourmet! A mí me parece que los indicadores no son reales. Pero esto es... Esto es programa con competencia a un río. ¿Por qué dices? Que no estoy en acuerdo. Ahora se nos soñan mucho. ¿Pero de qué estáis hablando? Yo vengo a hacer trabajar más y discutir menos. Eso, eso. ¡Pisto, Concordia! ¿El pisto? ¿Qué tal la paz? Pero ¿por qué a mí? Si nunca me ha tocado nada, ya la meto caírme. Déjate llevar. Déjate llevar. Por las sensaciones que no ocupen en tu vida, malas pasiones. De esas preguntas que te haces sin responder, dentro de ti está la respuesta para saber. ¡Gaspacho! 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 Forma voces de decisiones y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar Y es que yo canto porque así se puede bailar Tú Buenas noches, estamos en el video con Tranca Barranca y Gandhi Hoy vamos a hacerle una entrevista a usted, señor Gandhi ¿Qué? ¿Cómo fue tu vida del hombre? Comía y con esa canción ¿Qué supuso para usted? Enseñanza de todos los tipos ¿Cómo se llama tu madre? Un link ahí Y por ahí viene el hombre de nero El hombre de nero se pone las gafas de sol por la noche Buenas noches, señor Gandhi Y voy a hacer tres preguntas La primera ¿Cuál es tu religión? Mujala La segunda ¿En qué escuela estudiaste? En Raj Kaz Y la última ¿En qué universidad estudiaste? En A Nelson Mandela Que va a ser entrevistada por mi compañera Ana Morgade Y de ahí va nos daremos a Vicky Dalai Empezamos con la entrevista ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre completo es Nelson Roiglana Mandela ¿De dónde preguntaste? Yo era un niño muy revoltoso Y me pusieron Roiglana ¿Qué significa eso? Y para venir a la escuela metódica Me valorizaron como Nelson Hablamos de tu infancia ¿Cómo fue? ¿Qué nos puedes contar? Mi infancia fue como la de cualquier otro Que con juego Y con contacto En las tradiciones con mi pueblo ¿Qué destacaría de tu personalidad? La infinidad de personas Que tuvieron contacto conmigo Coincidieron en señalar Las extraordinarias Personalidades Oye, creo que las dos caemos aquí, ¿eh? Eh, creo que no Tira y te das un rumbo Es que el agua está un poco de flequina Aquí solamente caben con uno Hola, buenas noches Hoy tenemos con nosotros Antonio Machado Un fuerte aplauso Hola ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naciste? Nací en Sevilla El 26 de julio de 1865 En el palacio de la princesa de Arda Muchas gracias ¿Cómo era tu familia? ¿En qué ambiente te criaste? Mi abuelo era Antonio Machado No Era mente Era profunda Y era triste Muchas gracias Ahora le voy a pasar el turno A mi compañera Sebral ¿Qué trabajo has realizado? Trabajé en Francia Como traducción de español Con mi hermano Manuel ¿Qué aspectos destacarías De tus múltiples viajes? Mi primer viaje Fue con mi hermano Manuel Como traducción de español Para la casa Daniel ¿Cómo conociste a esa mamá? La conocí en 1928 Después de entrar en la Real Academia Con la que mantení relaciones en casa Muchas gracias Y hasta la próxima ¿Qué ha habido un calzón En este bosque tan oscuro? ¡Qué miedo! ¿Qué ha hecho? ¡No! ¿Qué ha hecho? ¡Me has manchado Toda la ropa De la puesta de banda! ¡No! ¡No! Me equivocé de barco Porque tú no eres ropa ¿Verdad? ¡Calla tú! ¡Tú sigue tocando!